hola como están players bienvenidos a un nuevo gameplay noticia noticia gameplay no sé cómo decirle pero ya bienvenidos a un nuevo gameplay de free fire hoy vamos a hablar antes que empiece el mantenimiento porque dentro de pocos minutos más o menos una media hora para ser exacto pero cuando tú veas el vídeo ya vamos a estar en mantenimiento así que vamos a ver lo nuevo que va a traer no sé si en su totalidad pero con las pocas noticias que nos ha brindado garena en su página de facebook y también en su twitter muy bien lo primero que vamos a ver va a hacer que vamos a tener un nuevo personaje en el juego el cual se llama miguel este personaje es de nacionalidad brasileña y mira la pinta que tiene el personaje muy bueno espero que sea así en el juego estaría muy bien conseguirlo con todo su set no sé en la tienda no sé dónde querrá habilitar todo su set garena pero bueno vamos a tener a este personaje totalmente nuevo parece un swap no sé la verdad pero está muy muy pintudo la habilidad que va a poseer este personaje más o menos va a ser un tipo vampiro o sea en la habilidad lo que pasa es que cada vez que mate a un enemigo él va a ganar puntos de energía o sea el ep y tú sabes que el ep pues nos carga vida también a medida que va consumiéndose cuando no tenemos vida muy bien esa va a ser la habilidad de miguel que la verdad está muy interesante porque ya sabes que podemos combinar habilidades gastando hay 15 mil de oro o no sé cuántas de cuánto de diamantes pero son 15 mil de oro muy bien eso es por parte del nuevo personaje otra mejora que van a hacer en el juego va a ser en el en el mapa de bermuda van a aumentar algunas cositas mira aquí en hangar vamos a tener eso nuevo que está ahí no se ve un avión ahí no creo que sea una nueva no sé algo para movernos imposible sería pero ahí estamos viendo una tienda una tienda nueva que no tenemos en todo el juego eso van a añadir en la parte de torre de torre de reloj van a añadir lo que puedes ver ahí una casa nueva y veces esas escaleras no sé eso es lo nuevo que vamos a tener y por último en villa rim nam vamos a tener esta nueva incorporación lo que puedes ver ahora mismo en pantalla es una especie de cabaña no sé cómo decirle a esto pero eso también van a meter en esa parte del mapa muy bien player eso es lo nuevo que vamos a tener lo nuevo que va a incorporar garena en este map no va a ser en el mapa de purgatorio sino en el mapa de bermuda muy bien player eso fue por parte de la noticia mira que estamos a pocos minutos de que comience el mantenimiento no sé si nos irá a sacar garena en plena partida ya estamos aquí en el gameplay y voy a saltar rápido lo más rápido posible a caer a vimas activamos una vez vimas act y por suerte está aquí el lugar donde me encanta caer a ver a ver a ver este es el mapa de bermuda player aquí es donde van a hacer los cambios con la nueva actualización y no sé ya ya va a comenzar el mantenimiento a ver si si garena no nos corta antes vamos garenita déjanos terminar esta partida por lo menos y así nos vamos tranquilos y contentos al mantenimiento quien más cae por aquí no cae nadie está algo solitario este lugar ahí veo un arma un revólver revólver normal una bcs otro revólver acá perfecto sks u ya estaba saltando ya de emoción pensando que era la pensando que era la wm muy en mochila astil creo que ya estamos y la gente ya se está matando ahí abajo ya están agresivos voy a ir abajo voy a ir abajo me sumo a la fiesta a la gente 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 ya cabeza muy bien uff ese casco nivel 3 como aguanta gente 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 muy bien se está lenteando esto la clac la clac en garena ya no acabamos no veo a nadie el árbol me tapa muy bien muy bien vamos 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 dónde estás player qué hizo se fue a la casa sí se fue a la casa se fue a la casa va a salir por allá arriba muy bien segundo headshot con la sks y a ver que no nos maten por favor estamos muy bien ahorita necesito tres kills más y obviamente terminar de primero obviamente vamos a cambiar la 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 aca por las paz que no me queda así balas de paz solamente tengo cinco este tiene este tiene muy bien muy bien muy bien a wm uff lo siento sks me diste dos buenas kills pero encontré un nuevo amor lo siento lo siento en serio lo siento muy bien la cosa la idea es que no nos mate gente 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 atento atento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, muñeca? Sale ahí, muñeca ¡Ah, está ahí, está ahí, está ahí! Muy bien Cabecita, cabecita, cabecita ¡Ah, diablos! ¡Diablos! Y así, así querías, nobito La A, la, 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 la U, M Uh, 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 gente matándose allá Gente matándose allá ¡Qué asco, qué asco, qué asco, Vito, qué asco! ¡Uf! Tengo a alguien también por la derecha Tengo a alguien por la derecha Tranquilo, tranquilo, tranquilo Muy bien ¡Oh, oh, oh! Hay alguien abajo, hay alguien abajo ¿Dónde estás? Ya me tienen, ya me tienen por todos lados Uf, me tienen por todos lados Y no tengo Una maldita Purita No tengo un botiquín ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, player? ¿Dónde estás? Sal de ahí Viene No sé por dónde, pero viene Estoy escuchando Está por acá Está cerca Está cerca Tengo miedo Manos arriba Arriba vamos a tener más control Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, vamos Sube, sube, sube ¿Qué diablos? Está apuntando aquí Él piensa Que yo voy a caer por ahí Pero chachán Sorpresa 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 Oh, esa no te la esperabas, player No te la esperabas Otro, otro Oh, sorpresa Quedan cuatro Cuatro todavía Vamos, vamos, vamos Quedan cuatro con vida Tengo que hacer una kill más Y ganar Obviamente, ganar, ganar Ay, diablos Qué tensión Aquí es donde la tensión empieza a salir Y la zona me va a comer La zona Estamos lejísimos de la zona Bendita zona Bendita zona Vamos a patita Corriendo, corriendo A patita Vamos, no me sorprendan, players No sean malos No sean malos Una kill más, por favor El último que sea El bulla El bulla El bulla Una kill más Una bendita kill más Por favor No me esperen No me esperen Déjenme ganar, por favor Déjenme ganar Soy el jefe de los mafios Soy el elegido El elegido El elegido de los mafios Vamos, vamos, vamos Vamos Una kill Una kill Hago la misión Y seguramente empieza el mantenimiento Empieza el mantenimiento Y la zona Y la zona se está cerrando La zona se está cerrando Vamos, vamos Vamos Allá hay uno Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Diablos Le peleé Le peleé Le peleé Le peleé El tiro Oh Justo salto Soy malo Con esta arma Por Dios Voy por abajo Alguien me va a tener en la vida Sí o sí Sí o sí Y el player Ahí se está Está esperando Está esperando Está esperando Muy bien ¿Me esperas? Ay, por favor Por favor No, no, no Ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo No, por favor No me mates No me mates Solo queda él Solo queda él ¿Dónde estás? ¿Primero? Ah, tengo que verte Ya, ya te vi 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 Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí No, por favor La zona No, no, no La zona La zona Vamos, sal de ahí Ojo, ojo Me tenían mira Me tenían mira Me tenían mira Ojo La zona La zona La zona No, no Por favor No, no, no La zona No, no, no 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 Vamos, zona Zona No te lo lleves Zona No te lo lleves No te lo lleves, suena, suena, suena Por favor, no te lo lleves No te lo lleves No te lo lleves No te lo lleves No No, me faltó poco Para el cuya No tenía ni botiquín No tenía ni granada Debí esperar Error de conexión en red, creo que ya Ya está el mantenimiento, aparte Aparte de eso Regresar No, estuve tan cerca No sé si lo irá a contar también Error de conexión de red, reinicia sesión Sí, ya nos votó Comienza el mantenimiento, players Bueno, denle amor a este vídeo Denle muchos likes Yo voy a seguir sacando vídeos de Free Fire Mira, le voy a dar a iniciar el juego Seguramente ya nos votó aquí el servidor Vamos a ver Nos va a decir que está en mantenimiento seguramente No, no contó Si ayer lo haya hecho el Buya ahí Creo que no iba a contar No me lo iba a contar porque ya estaba en mantenimiento el juego Pero bueno, fue bueno mientras duró Fue bueno mientras duró Sí, no se puede Ya está en mantenimiento Free Fire Player Bueno, dime ahí en la caja de comentarios Si has probado el juego Quiero ver A ver Alcen la mano No se digan yo No se digan yo Yo ahí en los comentarios Quienes de mis suscriptores juegan Free Fire O quienes se han suscrito a este canal Por el contenido de Free Fire Que estoy empezando a subir Quiero saberlo Quiero saber para que así esta familia vaya creciendo Esta pequeña comunidad Y ya sabes Player Puedes compartir este video Yo voy a seguir subiendo videos de Free Fire Como también de Marvel Contest of Champions Bueno Player Espero que revientes este video con tus likes Y esperemos saber que nos depara la nueva actualización Si te suscribes al canal me ayudarás a que aumente mi habilidad con los francotiradores Vamos Player Ayúdame Suscríbete